La cuidé como oro. ¿Y cómo te fue? Bien, me duelen los dedos de tanto practicar. Eso significa que eres una alumna aplicada. Sí, eso sí. Cuando me gusta algo soy bien chancona, pero sigo creyendo que para la música se necesita algo más. Es como un don que tú tienes y evidentemente yo no. Bueno, es más bien lo que pasa... como lo que pasa con los dedos. Sí que al principio cuesta moverlos, estirarlos, pero con la práctica te acostumbras. La práctica es ser maestro. Como en la cocina. Si le dices eso a mi papá y niegas que nació con el don del arte culinario, te despido por si acaso. Gracias por avisar. Oye, quiero comprarme una guitarra. Me gustaría seguir con las clases. Sí, claro. Voy a hablar con un amigo que tiene una tienda de música. ¿De verdad? Sí, claro. Oye, gracias. ¿Y cómo es? ¿Me pasas su contacto? No te preocupes, yo hablo con él. Sí, de ahí coordinamos. Genial. Igual me podrías ayudar porque no sé si hay como un modelo especial. ¿O hay en colores? ¡Caramba! ¿De pronto coordinaditos? Se llama lenguaje culinario, algo que nunca aprendiste porque te tiraste la plata en juerras. Ah, su, nos pusimos agresivos. Pareces mi papá. ¿Sabían que en el jazz los músicos tocan libremente? Como si hablas en entrevio casi. ¿Ah, sí? Dicen que el jazz es la música del alba. ¿Tu flaca debe estar encantada? No, no tengo flaca y, bueno, tampoco toco jazz. ¡Ah, no tiene flaca! ¡Qué raro! Eres chef, tienes una banda de música, dejé de tener una lista de chicas atrás tuyo. ¿Por qué no haces algo productivo y llevas esto a la mesa tres? Con su permiso, coordinaditos. No le das caso, es un tarado. Ya, excelente. ¿Sí? Te lo regalo. A ver, ¿cómo vas? Sí, agregale un intimiento más acá. La verdad es imposible olvidarte. ¿Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti? Lindos recuerdos, cuando cantabas junto a mí y de repente ya no estás aquí. Y aprendí que enamorarse no es tan fácil. Y aprendí que ya no puedo estar sin ti. Te quiero y no puedo olvidarte. Me siento sola. Señor, su primera paga por las clases de guitarra. Te dije que no te iba a cobrar. Por favor, acéptalo. Estás invirtiendo tu tiempo, talento y paciencia. Imposible, imposible. No lo voy a aceptar. Pero, si no lo aceptas, me va a dar roche y ya no te voy a aceptar clases por vergüenza. A ver... Ya, hagamos algo. Yo te enseño a tocar guitarra y tú me enseñas técnicas de cocina que yo no sé. No, pues, no puede ser nada relacionado con el trabajo. Tiene que ser algo que no sepas nada, ni un poquito. Así sientes la misma vergüenza que siento yo cada vez que me enseñas. Entonces... No sé. ¿Qué podrías enseñarme? Inglés. Me defiendo. Administración. Me duermo. Maquillaje. Todavía no necesito. ¡Ya sé! ¿Sabes bailar? Aunque soy músico hoy, yo bailo terrible. Ya está, yo te puedo enseñar salsa. Mira, siempre que he tenido una oportunidad para bailar, me corro. No, es fácil, es solo cuestión de practicar. Tienes que encontrar el ritmo y sentir la música. Así me veo cuando enseño. Supongo que te podría aceptar las clases de baile. Pero si en algún momento no me siento cómodo, descanselamos. ¿Hecho? Excelente. No te voy a aceptar. Quédate por ahí. ¿Aló? Sobrina. Estoy muy preocupada por el Joel. Está más raro que nunca. Joel siempre se comporta raro. No, pero esta vez es diferente. Mira, se ha quedado paradito y se ha dormido. Así como los loros cuando se quedan dormidos así. Eso es raro, está para Joel. ¿Está teniendo algún otro comportamiento extraño? ¡Uy! Se rasca. Se rasca como un lorito. ¿Y si vienes a verlo? Es que ahorita no puedo. Tengo que ir al hospital municipal a gestionar unos trámites del policlínico. Pero me avisas sin peor. Ok, yo lo voy a estar viendo acá de lejito porque tengo por mi bastado de luz. Chao. Joel, no, no, no estés picoteando tu ropa. Te voy a traer un choclo, ¿ya? Te voy a traer un choclo. Le sirvo la comida a Joel y enseguida os pongo el almuerzo, ¿sí? Ya, ya, ya. Sigue nomás, Esperancito. Ay, Dios mío. Este Esperancito. Oiga, el Joel sigue muy raro. ¿Qué pasa? Yo voy. De la puerta, chicos. Ay, pero... ¡El Marca! ¿Otra vez usted? Soy el oficial Joaquín de la Vega y Ruiz de Somocurcio y vengo en representación de la Embajada de España para atender una grave denuncia. ¿Una denuncia? Sí. Maltrato laboral y doméstico a un ciudadano español. Con razón el tronco bandera española que volaba sobre nuestras cabezas. ¿No denunciaste? No, no, yo no hice nada, ¿eh? No, 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 no. La denuncia proviene de una señorita llamada Laia Sanz. ¿Fue tu hija? No, yo solamente le dije a mi hija que tenía mucho frío porque las paredes son delgaditas y que había trabajado 16 horas y que estaba cansado. Pero nada más de eso... ¡Oficial! Un momentito. Debe haber una equivocación. Acá somos gente de bien, hostia. Pues no lo creo. La señora o señorita aquí presente fue muy clara al decirme que aquí vivía gente picante, es decir, malvivientes, que manejaban cohete, arma de fuego, chaira, arma blanca, punzo cortante y lo que es peor, se atrevió a decir que yo tenía cara de delincuente. ¡Gracias!